De enero a agosto de este año, la Defensoría ya tramitó varias solicitudes de intervención por recurso hídrico en Pérez Celedón. De acuerdo con Roberto de Prado, coordinador regional de la institución, las personas acuden por la falta de acceso, cobros y sobre todo que no les brindan nuevas conexiones para las construcciones. Este es un problema que aqueja actualmente a la población generaleña, ya que el Instituto Costalicense de Acueductos y Alcantarillados trabaja un proyecto para ampliar la capacidad de servicio. En cuanto al recurso hídrico hay diferentes, una es porque no se brinda el servicio, o por el problema de las tarifas, o porque la calidad del servicio no es la adecuada, o por cortas de agua que no se reinstalan el servicio, o en ocasiones mala calidad del servicio hídrico. Podría decirte que podrían ser como unas 8 a 10, 12 solicitudes de intervención por mes, las que se están recibiendo y que ocasionan en este caso, además de afectación a la calidad de vida de las personas, en ocasiones la imposibilidad de poder construir un bien inmueble y de mejorar la situación habitacional de esto. Sin embargo, el problema ya lleva varios años y aunque la Defensoría solicita una pronta solución, no parece estar tan cerca, ya que hasta en el 2018 estaría concluido el proyecto según las autoridades de AIA. Que están en planes, que están en proyectos, incluso han habido resoluciones constitucionales donde se reitera la necesidad de mejorar el sistema de canalización y de tubería del servicio, y las autoridades del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados informan de que están trabajando, pero ya es mucho el tiempo que se ha demorado y no hay una respuesta satisfactoria a partir de la demanda de los usuarios. Pero también llegan casos individuales donde los usuarios se molestan por cuestiones técnicas. Se están atendiendo los casos individualmente, hay ocasiones en las cuales por cuestiones técnicas no se puede brindar el servicio y uno lo puede comprender, eso en cuanto a la situación hídrica y la situación hidráulica, por un lado la falta del servicio de agua potable y otra cosa la presión con la que está llegando y que no puede ser en una menos de la establecida o que no se brinde el servicio con una condición óptima. Por el otro lado, a personas se les ha ayudado cuando el derecho les asiste y en otras ocasiones incluso acudiendo a instancias jurisdiccionales no han obtenido la respuesta a su interés. La Oficina Regional de la Defensoría está ubicada en San Isidro del General.